para pedir también la opinión de Manuel Hernández Borbolla sobre ese tema, sobre cómo es que precisamente esos líderes de opinión que tenemos desafortunadamente todavía tendrían que estar apelando a la crítica profunda, pero que en todo caso, tal vez ellos se convencen de sus propias mentiras, tal vez les plantean en sus juntas de información a las 12 del día o a las 6 de la tarde en sus medios, en estas en las que les lavan el cerebro, tal vez después de toda la lana que les dan como para que se puedan comprar un yate o un departamento en Miami, o que vamos, les ponen a su chofer, les ponen así cosas muy muy padres y que nada más los ponen ahí a sentarse a leer un prompter, tal vez con eso se convencen ellos mismos de que su realidad es esa, no hacen una crítica profunda y se engañan, engañan a la gente, engañándose a sí mismos. ¿Tú qué opinas, Manuel? Sí, también por supuesto que hay de eso, ¿no? Están dispuestos a, predispuestos diría yo, a creer ciertas cosas que pues se enganchan muy fácilmente con cualquier anzuelo ahí que les tiran o cualquier bolillo o cualquier señuelo, ¿no? Entonces, pues ese es precisamente el problema de ser fanático, o sea que si no tienes como los elementos a la mano o bien amarrados los temas de una investigación, pues mejor no las sacas, ¿no? Porque te van a hacer pomadas si las sacas. Lo que pasa es que estos tipos, aparte de que están predispuestos a ese asunto, también ya estaban muy malacostumbrados a que podían hacer este tipo de cosas sin que hubiera ninguna consecuencia, ¿no? Porque antes pues no había tanta posibilidad de que un señalamiento como el que hizo el senador José Narro al embajador Ken Salazar de Estados Unidos tuviera tanta repercusión porque este tema pues se callaba cuando no había redes sociales, ¿no? Ese es el asunto. Entonces todavía no se acostumbran a lidiar con esta ventana que se abrió y que por más que están intentando de también aplicar la censura en todas las redes y cada vez más, pues todavía pues ahí sobrevive esta pequeña ventana que tenemos hoy, que no teníamos antes y esto pues también les ha complicado mucho la existencia a estos viejos columnistas que ejercieron durante mucho tiempo de esta manera opaca sin que hubiera plataformas de comunicación lo suficientemente fuertes o consolidadas como para exhibir muchas de sus trapacerías, de sus mentiras, de sus chantajes, de sus negocios y que pues por eso ahora cada vez les cuesta más trabajo, ¿no? Porque cualquier columna que sacan con alguna de estas cosas inventadas completamente pues se caen muy rápido, mucho más rápido de lo que ocurría antes porque digamos que en otros tiempos necesitabas tener acceso a estos grandes medios de comunicación corporativos, tener una columna ahí en algún periódico, tener algún espacio en radio, en televisión o en algunos de estos medios neoliberales para poder posicionar algunos temas o algunas otras plataformas independientes que también siempre han existido pero que no tenían la repercusión ni la fuerza que tienen hoy, ¿no? Entonces esto les ha indigestado completamente, por eso están haciendo entripados con estos asuntos cuando son exhibidos de una manera tan burda, ¿no? Lo que sigue siendo sorprendente es que cuántos casos de estos llevamos y yo no he visto que caiga ninguno de estos personajes o estos canallas de los medios de comunicación, ¿no? O sea, por ejemplo, Joaquín López Dóriga, pues ahí están probados los chantajes de sus operadores hacia María Asunción Aramburo Zavala, una accionista de Grupo Modelo que hasta los grabó en video y los exhibió ahí de cuerpo entero y pues ahí sigue López Dóriga con su programa en Radio Fórmula y sus espacios en medios, ¿no? Siguen en el privilegio. Loret de Mola con sus montajes, como el del caso Vallarta que pues otra vez ha sido exhibido a raíz del documental y la novela de Volpi sobre el tema, pues ahí sigue con sus espacios también en algunos medios. El caso de Mauleón, es decir, cuántos de estos personajes pues ahí siguen impunes, ¿no? Porque digo, yo estoy de acuerdo que a lo mejor sería muy difícil llevarlos a prisión o una cosa de estas por sus prácticas corruptas, pero por lo menos pues sí que les quitaron los espacios, ¿no? Pero eso también habla mucho de los medios en los que están trabajando estos personajes que de alguna manera, aún con sus trapacerías completamente expuestas, siguen siendo funcionales a los intereses de los nostálgicos del régimen neoliberal que les siguen abriendo sus espacios precisamente porque les siguen siendo útiles en este afán, ¿cómo se diría?, restauracionista que algunos intentan conquistando los espacios que perdieron con este cambio de régimen político, ¿no? Entonces, pues habla mucho de cómo esta prensa mexicana con la cual López Obrador tiene una tregua de alguna manera y que por eso hemos también nosotros hecho el señalamiento del financiamiento que recibe precisamente medios como Radio Fórmula que para mí es inexplicable. Es un tema que sigue siendo un pendiente de la 4T. Yo voy a volver a poner el dedo sobre el renglón porque creo que sí debe de meterle un poquito más el acelerador este gobierno para cambiar la correlación de fuerzas dentro de los medios corporativos porque no podemos ir a otro sexenio así como no podemos ir a las elecciones de 2024 con las actuales autoridades electorales vendidas completamente como el INE, el Tribunal Electoral y demás que se han cansado de exhibir su parcialidad hacia los intereses de esta derrotada oligarquía neoliberal. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Es riesgoso que exista un cambio de sexenio sin que se generen ciertas condiciones para cambiar esa correlación de fuerzas en la gran prensa corporativa. Y con esto no necesariamente me refiero a que tengan que clausurar algunos medios de comunicación o unas cosas de estas que serían problemáticas para el gobierno en turno. Pero sí se podrían hacer cosas como quitarles el presupuesto del dinero oficial y con ese dinero construir medios públicos que permitan más o menos equilibrar la balanza informativa. Esa sería una opción que yo creo que es todavía un pendiente porque a final de cuentas estos personajes sobreviven y sobreviven y sobreviven sexenios. Ahorita están ahí agazapados, están debilitados, pero no sabemos qué puede ocurrir el día de mañana y por eso creo que es necesario emprender una limpia de fondo en la gran prensa corporativa. Porque si bien es cierto que se han abierto estos espacios en redes como Sin Censura, que ha abierto precisamente brecha para exhibir muchos de estos temas, todavía no es suficiente lo que está pasando con los medios alternativos o emergentes para, sobre todo en términos de producción, es decir, las plantillas de estos medios emergentes normalmente son limitadas. Hay algunos problemas ahí de financiamiento, se va operando con los recursos que uno tiene a la mano y demás, y que muchas veces a la hora de producir en cantidad, me refiero sobre todo, una enorme cantidad de contenidos o de noticias o de reportajes, es ahí donde todavía la prensa corporativa tiene una ventaja con el cual pretenden imponer sus narrativas. Afortunadamente, lo de las conferencias matutinas también ha ayudado a equilibrar mucho la ecuación. Yo no sé qué hubiera sido del gobierno de López Obrador sin las conferencias matutinas que han permitido también exhibir a muchos de estos personajes, pero el día que no estén las conferencias matutinas, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a regresar a lo de antes? ¿Cómo vamos a emprender la lucha desde los medios alternativos y emergentes? Sobre todo con un nivel de censura creciente en las redes sociales, y por eso creo que también hay que generar condiciones para un cambio estructural en la correlación de fuerzas en la gran prensa hegemónica en México. Yo creo que cuando no existan las redes sociales ya habrán dejado de existir las tradicionales de hace mucho tiempo. Tendremos otro tipo de tecnología que nos dé información. Imagínense, ¿no? A lo mejor llega ya la información directamente a nuestros cerebros con un chip. Eso es hablar mucho de ciencia ficción. Pero tienes toda la razón, Manuel. Hagan lo que hagan. Siguen detentando los principales puestos de los medios de comunicación tradicionales. Y no me cree... Le pido a don David...